¿Qué tal gente? ¿Cómo estáis? ¿Tenéis ganas de ver el mobile? Va a ser un día intensito, pero bueno, está guay, me ha tenido mucha ilusión, tenía muchas ganas de hacer directo por fin. ¿Cuánto cuestan las entradas? Para particularmente suelen rondar los 600, 800, hostia, puede ser un carita así, ¿eh? Yo tengo esta entrada, mira, yo soy press, analista. Esto cuando eres creador de contenido, yo que sé, prensa, lo que sea que seas, ¿vale? Pues te vas a la página web del mobile y pones, bueno, tus datos, captura de tu canal, de tu pasaporte, de tu deleite, lo que sea, te da una entrada esta. Y además es una entrada bastante guay porque tienes acceso a todo lo que hay en todas partes. Yo creo que es un evento que no vale la pena venir, o sea, para gente normal no vale la pena venir. Yo creo que es un evento que está muy pensado para networking, para empresas, para startups, para empresas en general, ¿vale? Vamos a arrancar. Yo os hago un tour por el evento, ¿vale? Para que me dice que va la cosa. Si me gusta más el mobile o el CES, a ver, me gusta más el CES. No te voy a mentir, el CES mola mucho más que el mobile, muchísimo más. Todo. Las fiestas, la comida, es en Las Vegas, es todo súper épico, los hoteles molan un huevo, estás fuera de la ciudad, puedes hacer cosas. O sea, estás fuera de tu ciudad. Yo para mí Barcelona, o sea, estoy aquí en Barcelona, yo vivo aquí, ¿sabes? Entonces mola más ir a Las Vegas que ir a coger un taxi y venir hasta aquí, que está al lado de mi casa, ¿sabes? Pero en el CES hay muchísimas empresas internacionales y no solo hay móviles, sino que tienes móviles, ordenadores, telés, todo tipo de productos de todo tipo de cosas. Y no solo es un convention center, porque aquí estamos, o sea, el mobile, es un convention center. O sea, ahora estamos aquí en la fira de Barcelona, ¿vale? O sea, en el CES, toda la ciudad entera se convierte en un centro de convenciones. O sea, literalmente toda la ciudad, todos los hoteles tienen algún tipo de stand de algo. ¿Sabes? Igual en el Cosmopolitan tienes a Corsair y a Eka Water Blocks y a Thermaltake. Luego te vas al Venetian y tienes un montón de... Tienes a MSI, tienes a Asus, tienes no sé qué. Luego te vas al convention center, tienes a Hyundai, a Samsung, a LG. Porque, ¿sabes? O sea, cada hotel tiene un montón de cosas. Entonces es toda la ciudad entera de Las Vegas que se convierte en un evento. No solo un centro de convenciones, pero que de todos modos el mobile es muy impactante. Pero lo que a mí me gusta del mobile es quedar con gente, conocer gente, ver a los suscriptores también. ¿Hay PC? No, no hay PC aquí. Aquí no hay nada de PC. Solo, bueno, no sé, quizás hay algún portátil. Algún portátil hay. Está el portátil de Lenovo, que yo creo que es lo más interesante, el portátil de Lenovo transparente. Pero tampoco es el foco principal del evento, ¿sabes? Mira, ahí está Red Magic. Voy a parar un momento aquí. Aquí hay cositas gamers, ¿eh, gente? No sé si recordarás el año pasado, que nos pasamos, te enseñamos un producto, y en ese momento solo teníamos el Red Magic, el dispositivo. Pero como ves, un poco este año la cosa ha cambiado. Ahora va de monitores, va de teclados, va de ratones, así que te hemos traído más langas. Ya veo, ya. ¡Uh, qué ligerito! Sí, sí, sí. ¿Es inalámbrico? Es inalámbrico, sí. De hecho, se puede conectar por Bluetooth, se puede conectar por el dongle de 2,4 GHz, o por cable. Y que tienes tecladito también, por lo que veo, ¿no? Tenemos tecladito, correcto, sí, sí, el teclado mecánico. En realidad, para un experto como tú, te he dejado esto, por si quieres hacer una... Para ver qué switches lleva y todo eso, ¿no? Vale, me gusta. Es el, bueno, el teclado Red Magic. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Vale. Son unos switches lineales Vox, me parecen fabricados por Kyle. Están muy bien, ¿eh? Estos switches. Es fácil para la gente, no se tiene que customizar nada. Sí. Lo tiene on the Vogue. Hay distintos diseños. Eso sería un poco el ratón que has visto. Hemos visto este teclado también. Todo está conectado a ese móvil. Ahora mismo, si quisiera utilizar el móvil como si fuera un ordenador... Sí. ¿Puedo? Claro, por supuesto. Vale, aquí tengo un menú. Sí. Ahora mismo esta pantalla es vertical, ¿vale? Yo creo que lo ideal sería ponerla en modo horizontal. Ok. Obviamente, esto no está conectado a ningún Windows ahora mismo. Ya. No hay Windows conectado. Entonces, lo que tenemos es una interfaz customizada que nos permite ajustar si la queremos en vertical o en horizontal y también a qué resolución. Vale, la orientación de la pantalla... Correcto. Ya veo, sí, sí. Ahora vamos a ocupar. Lo conectamos. Con ese cable cargamos el móvil, pero a la vez está enviando la señal de vídeo directamente al monitor. Vale. Pero contabas por el modo de esto. Hay otras fabricantes que a lo mejor tienen como modos dedicados cuando se conectan a pantallas. Conoceréis Samsung Dex. Esto es una solución mucho más simple, pero al final está más dedicada a lo que es un tema de jugabilidad. Y desde aquí, por ejemplo, si quieres correrte un buen Minecraft, pues lo podemos correr. Qué bueno, tío. O sea, abres el Minecraft Mobile y ya puedes jugar con tecla de ratón como si fuera un PC. Bueno, bueno. Bueno, ojo, ¿eh? 4K, 160 Hz, Fast IPS. Esta pantalla es mini LED. Ok. Y el mini LED al final lo que tiene es muchas zonas, muchas timing zones que se llaman en inglés, que son paneles que se pueden apagar y encender. No solo tienes uno, como el portal y el canal, sino que tienes un montón. Tantos, como en este caso, 5088. Es el primero del mundo que tiene tantos. Esto hace referencia sobre todo a la parte de la retroiluminación, ¿no? O sea, la luz que viene por detrás, porque todas las pantallas LCD como esta que es IPS, tienen unos cristales líquidos delante. Necesitan una retroiluminación que viene por atrás y le da ese brillo, ¿no? Entonces, donde tenemos un negro, eso sería... ahí se apagaría, ¿no? La retroiluminación. Sí, son tan específicas de las zonas que nos estamos acercando a lo que puede llegar a ser un OLED. Lo que todo cada pixel tiene su brillo de luz y lo apaga en otro. La ventaja, que tiene mucho más brillo. Yo esta pantalla la puedo llegar a poner a 2.000 nits técnicos y un OLED puede llegar a 300, 400 nits. O sea, todo viene en sus precios y sus contras. Al final, OLED tiene muchos beneficios. Tiene más tasas de refresco más altas. Aunque con ese estamos llegando también a los 160 Hz. Es algo que creo bastante beneficioso. Aquí yo puedo activar o desactivar estadísticas del juego, ¿vale? Que me da tasa de descargo, contador de freaks. Estamos llegando ahora mismo y está sacando 120 FPS. Lo cual está bien porque este monitor me llega hasta 160 Hz, ¿vale? Y le daría un buen más. Estamos llegando al límite de lo que nos está dando ahora mismo el Android. ¿Qué es esto, tío? Esto es una estación de carga, ¿vale? Entonces, este cacharrín de aquí... Está muy guapo, ¿no? Sí. Nos da un output de 150 vatios. ¿Vale? ¿Qué significa esto? Que yo puedo llegar a cargar hasta un portátil gaming si quieres. No es powerbank, ¿no? Solo es base de carga, digamos. Y aquí estamos viendo los vatios que me está demandando el teléfono, ¿vale? Ok. La estética me gusta mucho, la verdad. Es, bueno, diseños transparentes, gaming, con RGB. Estos son los auriculares también, inalámbricos, ¿no? Sí, bueno, auriculares y base. Ah, la base es parte del producto, digamos. Esto, a lo mejor, hace un cierto diseño. Sí, un poco. Pero lo que son, son unos true wireless, ¿vale? Que tienen baja latencia, tienen una moda de apertura un poco distinta, son transparentes. Y lo que tienen es, sobre todo, un chip que es dedicado a los compañeros de Qualcomm, que son partners, que es el S5. Y nos permite llegar a bien 18 segundos de retraso de latencia. 40 decibelios de radiación de ruido, carga inalámbrica, de hecho, la propia base se carga. Este dongle de aquí, esto estaría puesto aquí. Vale, este es para, es el 2.5, ¿no? El 2.4, digamos. Claro. Entonces, si yo imagínate que quiero poner esto conectado al ordenador, yo podría tener mis cascos puestos, conectados al móvil y al ordenador. Clico aquí, y paso de uno al otro. Ah, qué bueno. Y si estás conectado al ordenador, muevo rodilla de cita, le sube el volumen. Y eso es el volumen. Sí. Es muy guay esto para tener, pues, este tipo de auriculares directamente en PC, ¿no? Y además imagino que con el modo del dongle debe ser súper baja la latencia. Ah, correcto. Entonces, con dongle, en todas las cosas que hay, estamos consiguiendo algo incluso mejor de lo que nos está dando el YouTube. ¿Y qué vale esto? En torno a 250 euros. Ok. De hecho, me gustaría en tu canal a ver si ese problema se le trae más algo así y lo puedes ver con más calmita. Ya sabes, todo lo que sea interesante y guapo para ver en directo, por mí encantado, ¿eh? Este es un monitor de 49 pulgadas. No sé si se llega a ver el tamaño porque es inmenso. Sí, sí, sí. ¿Vale? Es grande, es grandecito. Este es OLED. O sea, para que os hagáis una idea, no te quiero marcar la mano, pero es grande, es grande. Este monitor es OLED. Es de Quantum Dot OLED. Lo produce Samsung Display, lo que es el panel, pero luego tiene obviamente nuestras customizaciones. Y por otra parte, este monitor obviamente viene cargado con LEDs, traseos, que se están ejecutando. Ahora mismo, este monitor está corriendo el Genshin Impact. Es móvil. Recordamos que es lo mismo, ¿eh? O sea, que no hay tranquilidad. O sea, aquí no hay un solo ordenador, todos son móviles. Aquí no hay un solo ordenador, correcto. Y la gente se preguntará, pero ¿cómo puede ser que en Minecraft, por ejemplo, sí que incorpora soporte de teclado nativo? Es decir, yo no tengo que estar haciendo absolutamente nada y detectar teclado. El Genshin no. El Genshin en Android solo tiene soporte de touchpad. Ok. Yo no le puedo meter un gamepad, yo no le puedo meter un teclado. Pero lo mismo, como tenemos nuestra capa de software y le estoy diciendo cada una de las teclas donde quiero que estén. Vale, ya lo veo. Le guardo un perfil. Si yo aprieto aquí WASD, digamos, utilizado. El propio personaje se está moviendo. Si yo aprieto la X, no sé ahora mismo qué va a hacer esto, un Kamehame, un Genshin. Obviamente el ratón sí que se interpreta de manera nativa como si fuera un dedo, pero al final es todo tipo de input que hay. Y eso sería la idea. Mira, me están preguntando una cosa. Me dicen si el input lag de la capa de software se nota. A ver, tú dirás. Bueno, que lo digan ellos. Yo creo que va bastante fino. Y me preguntan cuál es el móvil que está corriendo todo esto porque dicen que se ve muy bien. O sea que la calidad del juego es muy buena. ¿Cuál es el móvil que está asociado y disfrutando? Pues es el Red Magic 9 que al final todos los productos que tenemos aquí son de Red Magic. ¿Vale? Esto es la novena iteración que hemos lanzado del producto. En 8 Live creo que analizaste el 8, si no recuerdo mal. Sí, el último creo que fue el 8. Y este ya lleva el Snapdragon 8 Gen 2, ¿no? 8 Gen 3 este. Gen 3, es verdad. 8 Gen 3 con la Adreno 750, la GPU 50. Hemos hecho cosas bastante peculiares. Es decir, ahora en este teléfono, de hecho en realidad lo podemos comparar con lo que era el anterior. El teléfono anterior era este de aquí y teníamos el módulo centrado en el medio. Ahora con este, el módulo de cámaras se ha ido al lateral. Y si te das cuenta, no hay protuberancia. Si lo tocas es totalmente liso. O sea, es perfectamente liso por la parte trasera. Es perfectamente liso, porque al final como tiene gatillos táctiles aquí, normalmente este dedo me va aquí. Molestarían las cámaras ahí. Si yo aquí tengo un BAM de una cámara, pues ahí me está perturbando. Ahora lo tengo muy neutral y no necesito ni siquiera aplicarle una punta. Está guapo, ¿eh? Por aquí tiene toma de aire, porque aquí tiene como un pequeño ventilador. Esto de aquí es un fan, ¿eh? Esto de aquí es un ventilador, gente. Y aquí tiene la toma de aire. Sí que me gustaría enseñar un poco los estados acabados. Porque hemos visto el negro, pero tenemos acabados que son un poco más plateados del Red Magic. Ah, está muy bonito este, ¿eh? Sí, eso. Yo, de hecho... Eso sería como el, para mí, el más premium, el que más me gusta. Yo elegiría este. Sí, yo también. Porque es distinto, o sea, no es la típica estética. La verdad que me gusta bastante. Mira, me preguntan aquí una cosa interesante. Preguntan, ¿con qué Samsung se compararía con el 24 Ultra, no? Porque es el mismo protuberador. El S24 Ultra en España, porque creo que los otros están viniendo con Exynos, los S24 normales. Ese sí que lleva el 8G3 hecho por Samsung y ese también. El de Samsung, ahora dirán, claro, es que el de Samsung es customizado para Samsung por no sé qué. Es cierto, sí, sí, no es mentira. La única diferencia que yo diría aquí es que gracias a que en estos móviles podemos tener esta dissipación extra, cuando tú tienes una sesión un poco más prolongada, no notarás ni tanta temperatura y los FPS te los estarán más diminutados. Son más estables, ¿no? O sea, yo creo que al final un Red Magic, a nivel de software, tú no puedes competir contra Samsung, son titanes. Bueno, pero es un móvil de uso de propósito general. Pero, si Samsung te vende de que se puede jugar igual, eso no es verdad. Podrás jugar igual o parecido en los primeros 5 minutos. Luego vas a perder un reino. Y eso sería un poco la diferencia. Bueno, y aparte tiene el tema de los gatillos y tal, ¿no? Claro. Pero, tíos, esto... Correcto. Esos son gatillos táctiles que tú puedes mafear en el juego y lo puedes usar un podro como consola. Y de esta manera no estás con los dedos tapándote tu pantalla. Ya sabes que al final muchos juegos en mobile tienen como otros 200.000 botones. Si me puedo agarrar dos dedos, pues guay para eso. Bueno, ¿y qué más tienes para hacerme? A ver, tengo un M-Pack por aquí atrás, si queréis. Bueno, tengo varias cositas más. Es que este año vamos, vamos, load. Ya lo veo, ya lo veo. Estos son... son coolers. Bueno, esto yo lo enseñé en el canal, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. Ah, amigo. Sí, sí, sí. Ah, bueno, también lo he perdido. Un poco la gracia es que estos son coolers, pero no es que solo sea un ventilador. Esto es termoelectricidad. Entonces cuando tú lo conectas, aparte de sacarte unos LEDs muy resuelones, esto está enfriando a auténticas barbaridades. Wow. Sí. O sea, enfría de forma activa. Correcto. Y me está expulsando este calor. Aquí sí que tiene otro ventilador que me está ayudando a expulsar el calor. En realidad tenemos... Y esto es MagSafe, digamos, ¿no? Usado para el iPhone. Correcto. Si tienes un iPhone, se te va a pegar. Y si no, con la propia caja te viene una placa metálica. Y yo lo que puedo hacer es... Lo metes así. Tengo iPhone. Maxi, no tengo iPhone. Tienes la placa y lo... Este es el nuevo ventilador termoeléctrico. Ok. Este, de hecho, no te sé decirle el precio, porque no ha salido al mercado aún. Lo mencionamos ahora. Es el mismo principio que ese, es decir, es Magnificent, pero aparte tiene un clip por si no tienes nada, hay que pegarlo, lo metes con clip y este puede enfriar más, porque este te está consumiendo 36 vatios de potencia, es una vez que hay consumo, pero te llega mucho más que yo. Te digo qué uso le he dado yo a esto antes. Antes han venido los chicos de Media Mark haciéndose shorts o reels no sé qué. Y el tío que grababa venía con una Sony Alpha que no podía grabar porque se le había sobrecalentado. Me lo creo. Y le he dicho al tío, ¿quieres que te la enfríes? Y se queda como, ¿en serio? Ya funciona. Nos queda una cosita que sería el mando. Esto se parece más a lo que es un mando de Xbox. Sí. El control del grip es más como un Xbox, como está aquí perfilado las esquinas. Y los botones respecto a la anterior, digamos que se ha mejorado bastante lo que es la textura, lo que es el agarro, los que son clicky, son más clicky. Ok. En ese sentido es una versión mejorada. El funcionamiento es el mismo. Tú puedes cargar el móvil a través de aquí y le hemos añadido jack de auriculares. ¿Qué nos pasa con el mando anterior? Estaba guapo. Pero si yo quería meter en mis jack de auriculares, no podía, porque no tenía una salida. Es algo que perdía. Ahora aquí directamente, me está pasando la señal de audio por el USB-C y me lo saca por el... Si te agarras lo del llave de auriculares, mola. Hay uno de esquí aquí, ¿no? Sí, sí. Es un juego de control que tenemos puesto ahora mismo, pero bueno, ya te vas a la idea de que... Me gustan mucho los botones, ¿eh? Están siempre estos huecos, todo hay que girar, o sea, no puedes tocar nada, pero... Bueno, no, era para probar. Sí, sí. No, no, Versus, el que tú tenías, está el mismo precio de venta, que son 95 pavos, y la verdad es que la calidad hemos subido. El monitor de aquí, cuando lo vas a poner, se dobla. Sí, tiene, de hecho, que... Tiene un pequeño muelle, ¿eh? Sí. Cosa que no... No sé si lo veis. Tiene como un pequeño muelle, ¿eh? Sí, claro. Con esto estamos evitando un poco el que tú accidentalmente choque el USB-C a donde no va de chocar, lo rayes y te lo cargues. Exacto. Se va a ir adaptando. Muy guapo, la verdad. Estos son los Nubia. Está bonito esto. Está guay porque, bueno, dentro de lo que caben, que hoy en día los móviles son todos iguales, pues hacen cosas distintas, ¿sabes? Este tiene un altavoz en la parte de atrás, directamente. Qué guay, ¿no? Y ha ganado mejor diseño. Ah, qué chulo. Claro, la idea sería que tiene mejor sonido que un móvil normal y corriente. De hecho, seis veces mayor volumen que cualquier otro dispositivo. Vamos, te puedes montar a una fiesta con esto, ¿no? Sí, me da. Igualmente, tío. Gracias, ¿eh? Muy majo, ¿eh? YAM nos ha explicado todo de puta madre. Vamos a Honor. A ver qué hay, ¿vale? Aquí, de hecho, hay un móvil que lo tuve yo la semana pasada. Y nada, os lo voy a enseñar. A ver. Vale, este es el Porsche Design, ¿veis? Ahora, estoy grabando una pequeña review. Es un móvil básicamente diseñado por Porsche. Como un móvil plegable, en general, el concepto que me mola es lo fino que es. La pantalla es bastante grande, pero cuando lo doblas, digamos que sigue teniendo el tamaño de un móvil normal. O sea, esto podría ser tranquilamente un móvil normal y corriente que tú no sabrías que es plegable ni nada, ¿sabes? El grosor sigue siendo bastante decente. Módulo de cámaras, pues ahí está. Como el de un Samsung o cualquier otra cosa. Pero, a la vez, pues es plegable. Y lo abres y ya está, ¿sabes? Está bastante guay. Yo quiero buscar mi chaqueta porque no sé dónde está. Bueno, amigos, por suerte, nuestro amigo Carlos de HotSV me va a coger la chaqueta. Lo que pasa es que aquí dentro hace calor, aquí dentro lleva la chaqueta, es un dolor de huevos. Pero, cuando sales fuera, hace tantos bríos. Ayer, de hecho, me congelé vivo. Me parece bastante importante recuperarla porque si no, la noche va a ser muy dura. Porque, ¿sabes qué pasa? Que cuando acaba el móvil, todas las noches hay fiestas. Ayer, yo no fui a ninguna. Yo me fui a mi casa, estaba muy cansado. Pero, hoy sí que vamos a las fiestas. Hoy sí que vamos a ir. Vamos a ir a una fiesta, de hecho, a la de Nothing. Y, bueno, a ver qué tal. Seguramente allí nos enseñen el nuevo Nothing Phone 2A. Pero, yo ya lo tengo, el Nothing Phone 2A. De hecho, ya he grabado contenido. Que lo vais a ver también en TikTok y en Reels. ¿Cómo son esas fiestas? Son normales. Son fiestas de comida, bebida normal. Y charlar con la gente. Tampoco, bueno, habrá fiestas y fiestas, ¿eh? La verdad que Red Magic me ha gustado bastante. Y yo creo que vosotros también. Estaréis ahí muy atentos. Ya lo hemos encontrado, gente. ¿Qué tal? ¿Seguimos en directo? Hombre, gracias por la chaqueta, ¿eh? ¿Y viste algo de ella? Nada. ¿Qué va? O sea, se ha ido al pabellón donde están los países y tal. Y nos hemos parado un poco ahí a ver dónde están. Pero, nada. Había una cosa muy guapa. Porque había mucha gente y no nos hemos parado la explicación. Que era un chip con... O sea, neuronal, pero de verdad. Ok. Con tejido de cerebro. Hostia. Sí, sí, sí. Qué guay, tío. Y al parecer está ahí funcionando. Pero había mucha gente y lo hemos visto un poco de loco. No quería venir mañana, pero voy a tener que volver. Páticamente. Porque es que no hemos visto en nada. Pero eso pasa un poco aquí, ¿no? Como que te paseas un montón y cuando te das cuenta has visto mucho marketing. Sí, exacto. Pero falta como sustancia. ¿Qué pasa con Sora? ¿Cómo va eso? Como Sora va a ser bastante guapo. ¿Pero cómo funciona? ¿Es como que creo un modelo 3D del mundo y luego lo grabo? No. O sea, al final es un poco como ChatGPT. O sea, como GPT que tiene un transformer que lo que hace es coger y ha procesado tanto texto que aprende a generar como trocitos de palabras y funciona. Pues esto igual, pero con vídeo. Cuando coges una imagen y la divides en trocitos, los trocitos los comprimes y eso se lo da a un transformer para que aprende a decir cuáles son los siguientes trocitos que tienes que generar. Pues eso, 3D. Pero no es que crea un espacio tridimensional, es como que ha aprendido a modelizar el troncho de vídeo en 3D. ¿Y con qué ha sido entrenado? Con muchos vídeos. Bueno, vídeos de YouTube. Con muchos vídeos, de copyright y todo. Sí, sí. Vale, vale. Ahora le pedimos a Opera Yai. Me va a decir, sí, sí, mira, ves la cola de artistas. Yo creo que eso lo tiene que ver entrenado con películas, con de todo. Han cogido películas, han cogido vídeos de YouTube y sí han cogido seguramente simulaciones. O sea, han cogido Unreal Engine y han dicho, vamos a simular un montón de... Eso te iba a decir que es imposible que de alguna forma entienda la profundidad de una escena sin tener información de espacio tridimensional. O sea, sí, pero fíjate, no es que le hayan metido 3D, sino que sí puede entender a partir de un vídeo en dos dimensiones. Si tú mueves la cámara y los elementos son muy inconsistentes, ahí puede inferir la tridimensional. Y lo guapo es que lo ha aprendido solo. ¿Y los reflejos? Todos, todos, los reflejos, la tridimensionalidad, la persistencia de objetos... Me parece muy loco. Y son todos como comportamientos emergentes, ¿no? No es que... O sea, el algoritmo debe ser muy básico, ¿no? Sí, sí. Bueno, no creo que sea muy básico. O sea, muy básico. A ver, es un... O sea... Es un transforme. Es una cosa muy chula porque es modelo de difusión, que es lo que se venía usando con imágenes. Y el modelo de difusión, ¿sabes qué? Es coger una imagen, le pones ruido y luego lo quitan. Ese quitarle el ruido se hace como... Esas son las cadenas estas de Markov e inversas. Sí. Los modelos de difusión, que es como una cadena de Markov de filtrado el ruido, ese filtrado el ruido se usa en redes populacionadas, ¿verdad? Para hacer como procesa la imagen y quitas el ruido. Pues ahora eso lo han sustituido por un transformer. Entonces el transformer tiene una propiedad muy guay y es que entre con más datos lo entrenas, mejor funciona. Con lo cual ahora tienes un modelo de difusión que entre más datos lo han usado para vivir. Me parece muy loco, o sea, veo eso y digo... Que funciona muy heavy. No lo entiendo nada. Y mira, voy a aprovechar que se llama en un director. ¿Tío? ¿Nada? Generación de Música, Zuno. Es una aplicación que venía también entrenando un modelo de esto, de crear canciones. Eso no me parece tan loco. Tío, es que ahora hay una que funciona muy bien. Es que me ha escrito justo antes Jaime, Altosan, diciéndome... Tío, estoy viviendo el momento Dalí 2, pero de la música. Y entonces me ha dicho, mira esta aplicación, no sé qué, que la conoce otra vez de mí. El modo de pago tiene un modelo nuevo que se puede probar. Entonces me ha pasado, le pasó una captura diciéndole, tío, me he suscrito. Y él me ha pasado una canción creada. Escúchalo. Esto lo ha creado Jaime con una llave. Las voces y todo. Todo, todo. Él ha puesto un promes. Carlos ya ha caído en la Nueva IA. Tiene cuenta premium. Se viene cosa final. Dos CSV va a ser canciones. Dios. Es heavy, ¿eh? Dos CSV que nos emocionan. Tiene puto miedo. Sí, sí. Impresiona, ¿eh? Qué miedo, tío. ¿Qué va a pasar? Es la pregunta, ¿eh? Caos. O sea, ¿por qué funciona todo esto? Vale, ok. Pero qué va a pasar? Nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Y a mí, lo que comentaba el otro día, me da miedo que la realidad y la mentira ya den igual. O sea, que la verdad, la realidad y la ficción sean un... Que se difumine. Sí. Sí, sí. O sea, yo con Sora cuando lo vi flipé bastante y fue como qué guapo que por fin la haya avanzado de nuevo en generación de vídeo. Y a la mañana siguiente me levanté raro, en plan de... ¿eh? ¿Qué mundo más raro? ¿Qué mundo más raro? ¿Qué mundo más raro? Y esta es la peor versión de esta tecnología. Y además luego está la otra cosa que es impresionante y esto va a cambiar el mundo, pero si OpenEA ya ha logrado esto, toda la idea que va a seguir sacando va a resolver muchos problemas muy locos. O sea, yo creo que si vamos a llegar a la inteligencia artificial general, y eso sí que va a cambiar el mundo. Y va a ser una mayoría rata. Y no veo nada de esto en el mobile. No, no, no. Aquí son empresas que vienen a ganar dinero y... Están en 2015 todavía. Sí, sí, sí. Envidia, tío, también, las aplicaciones que saca son como... son súper antiguas todas. Bueno, no... O sea, lo que han sacado ahora de ChatwizRTX, Llama 2. Sí. Pero es una interfaz para poder utilizarla en... Digo, en local. Es para hacerlo más cómodo. ¿Por qué? Porque ellos dicen, a ver, está guay que haya modelos open source, pero el chaval que lo quiere usar en su ordenador a lo mejor no sabe. Sí, está guay, está guay. Entonces vamos a crear esto para que la gente empiece a usarlo para vender más tarjetas gráficas. Claro. Pero sí, o sea, por ejemplo, NVIDIA tuvo la demo esta de Gaugan, que ahora ya no es nada impresionante, pero creo que era la de pintar y que se iba a generar una imagen realista. Y era un proyecto súper futurista, pero que estaba en una web HTML sin CSS. O sea, era... Terrible, ¿no? Era creado por un investigador que no sabe nada de producto. Bueno, gente, con este fantástico... lo que sea, adiós. ¡Suscríbete al canal!